El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de ser un hombre perfecto. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de ser un hombre perfecto. El tipo de maldad, la lengua instalada entre nuestros miembros, contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles y peces, pero nadie logra dominar la lengua, mal, infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. Brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga. Puede, hermanos míos, dar aceitunas la higuera e higos la vid, o una fuente salada dar agua dulce.